Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo pintamos los comandos orcos de la nueva caja de Kill Team. Así que si queréis ver cómo lo hacemos, ¡pasad conmigo! Bueno, antes de pasar a pintarlos y antes de enseñaros la típica lista de colores que hemos utilizado y entrar ya en faena propiamente dicho, queremos que sepáis que este mes vamos a sortear la nueva caja de Kill Team Octarius en nuestro Patreon. Así que si quieres participar en el sorteo por lo que valen un par de cafés y una tostada, pues no olvides visitar el enlace que hay ahí abajo y estarás apoyando al canal que tanto te gusta, bueno, flores aparte, y la verdad que nos estarás ayudando a crecer y a mantenernos. Y una vez hecho este anuncio, como veis lo pongo al principio, os dejo que disfrutéis del vídeo. Bueno pintores a juego, vamos al lío. Como veis, tengo aquí la parte del cuerpo del orco, los brazos, cables, en fin, tengo la miniatura separada en varias piezas, ¿vale? Porque como tiene muchos recovecos, creo que es la mejor forma de pintarlo sin volverme loco. Y como siempre, pues voy a empezar imprimando en negro con el aerógrafo, aunque recordad que podéis hacerlo también con un spray o con un pincel. Como ya sabéis, estos orcos son los que se van a enfrentar a nuestros guardias de Grig en la nueva caja de Kill Team Octavius. Así que este guerrero en concreto es el noble, ¿vale? Como el orco más grandote, más malote y más listo de la banda, así que es el que manda. Ahora voy a hacer un pequeño experimento para piel con thinner, verde y amarillo, ¿vale? Los nombres están ahí abajo para que sepáis que tonos son exactamente, pero no los puedo pronunciar tan rápido, ¿vale? Entonces, siempre tengo estas cazoletas para hacer las mezclas y convertir pintura normal en pintura para aerógrafo. Así que aquí veis que estoy agitando súper, súper bien para que quede una mezcla homogénea y para dar un pelín de intensidad, pues de hecho hay un chorrito de pintura fluorescente que la verdad le da un montón de intensidad a la pintura y creo que es el toque por el que me gusta tanto como ha quedado esta piel. Como veis, la estoy aplicando con el aerógrafo en aquellas partes que tienen piel de orco, ¿vale? Estoy intentando evitar en la medida de lo posible, pues manchar todo aquello que no sea la piel de orco. Aunque os digo que esto es solo un experimento, ¿vale? Ya tengo otros vídeos pintando piel verde y todo eso y simplemente pues me apetecía probar algo diferente. Así que si vosotros no queréis complicaros tanto, que sepáis que hay otras opciones. Ahora con el lavado verde oliva de Vallejo, unos botecitos grandes que sirven principalmente para vehículos, voy a remarcar las sombras y la verdad que este gouos funciona súper súper bien y nos deja la piel casi lista. Si quisiéramos algo tabletop con la pintura que le hemos dado antes y este lavado, yo diría que casi casi lo tendríamos, ¿vale? Así que pues ya os digo, una forma fácil también de no complicarse la vida básicamente, que es lo que nos mola a los pintores a juego. Ahora voy a añadir a la mezcla de antes un poquito de refractive green, de verde refractario y lo voy a empezar a aplicar a pincel. La misma mezcla que hemos hecho para el aerógrafo la aplico a pincel porque he volcado lo que quedaba de la cazoleta en la paleta a humedad y voy iluminando aquellas zonas más prominentes de la miniatura. Como hacemos siempre pintores a juego, ya sabéis que aquí nos gusta lo fácil y poder disfrutar de nuestros ejércitos en la mesa. A continuación, con un poco de Alien Purple y Warlord Purple, voy a marcar tanto las sombras como las cicatrices que tiene el orco y si veis que por algún motivo no os queda muy guay, pues podéis retirarlo con el dedo con el viejo truco del almendruco. Aunque lo mejor es no hacerlo. Ahora con German Camouflage Brown y Ivory, voy a pintar tanto las vendas como los dientes del orco. Y con negro vamos a repasar todas aquellas partes de la ropa y de los accesorios que lleva el orco que quedaron contaminados por el verde que utilizamos con el aerógrafo. Utilizando una mezcla de estos tres colores, negro, scurby green y un poquito de verde intermedio, intento crear el color para que os hagáis una idea de los pantalones estos que llevaban en la legión antes. ¿Vale? Así verde guardia civil. ¿Vale? Porque la idea es hacer un camuflaje de bosque, pero no tenía el tono adecuado, entonces hice unas cuantas pruebas hasta que encontré el que me gusta para hacer la base del camuflaje que a continuación veréis como lo hago. Con un poco de sombra tostada, voy haciendo pequeñas manchas marrones en un patrón irregular alrededor de toda la prenda. Y una vez hecho esto con beige alemán, pues sigo haciendo manchas alrededor de los pantalones sin preocuparme si mancho la parte marrón de antes, porque si os fijáis en los pantalones y en los uniformes de verdad, las manchas de diferentes colores interactúan entre ellas. Unas montan encima de otras, se cruzan, nacen manchas de un color dentro de las de otro color y todo eso. Así que usad un poquito la imaginación e imágenes de referencia. Y con negro, pues haré las manchas que quedan y le daré un poco de cohesión al camuflaje. Si queréis ver este camuflaje en la realidad, pues buscad Woodland Camo USA y os saldrá en Sound Google. Como veis, aquí estoy realizando exactamente lo mismo en la gorra y yo creo que es un poquito más visual y podéis captar mejor cómo lo he hecho. Lo digo por si no os ha quedado muy claro con el pantalón, pues aquí se ve bastante mejor. Porque este, pues me salió mejor que el otro, simplemente. A continuación, con rojo tostado de Model Color, voy a pintar la carcasa de esta garra que tiene el orco. Y, pues bueno, por darle un poco de variedad cromática, pues también pintaré el arma, que quede así un poquito rollo cómic y orco. Y otra vez, con el camuflaje este alemán, pues voy a ir pintando el saco que lleva de dormir, todo lo que sea así rollo de hueso, la hebilla del cinturón y 20.000 enredos que llevan. Y con Ivory, pues iluminaré estas cosas que he pintado con el color beige. Como veis, pues queda un contraste bastante guay. Y le da el toque así mugriento de los orcos, aunque sigue siendo blanco al mismo tiempo. No sé, una movida un poco complicada que no sabría explicar, pero que me gustó como quedó. Con Seed Green, estoy aquí pintando la pantallita esta de la mochila y diversos detalles que tiene la mochila. Porque ya os digo, las mochilas de este set de orcos son la leche, la verdad, que me han gustado. Tienen muchísima personalidad y me parece que le dan ese toque a los operativos, de que cada uno lleva aquello que considera imprescindible y todo eso. Y que es bastante realista, porque en las unidades militares y todo eso, pues también, según la especialidad que tenga cada uno, pues llevan unas cosas en la mochila. Y, o no, y eso me pareció bastante, bastante guay. Como veis, pues también el vídeo podría resumirse en cómo jugar con el color verde. Porque estoy haciendo 20.000 mezclas distintas de verde, mezclando diversos tonos entre ellos. Y creo que hemos conseguido algo bastante, bastante armónico. Y a pesar de que tampoco soy yo da Vinci, pues creo que el resultado es bastante bueno y lo he disfrutado mucho, la verdad. Aquí estoy probando diversos desgastes en el cuero. Esto lo vi en un vídeo de Da Vinci y también algo de Giraldez, esto del stipling y todo eso. Y la verdad que me pareció curioso y me animé a probarlo. Y a pesar de que aún me falta pulirlo, evidentemente, y adaptarlo un poquito a mi estilo, pues la verdad, pienso que el resultado está bastante guay para ser la primera vez. En cuanto al chaleco, me hubiese gustado que me quedase un pelín más oscuro. Porque la idea que tuve en un principio era hacer como un chaleco de estos rollos moteros. De Sons of Anarchy y todo eso. Pero luego vi y digo, no lleva parches, la espalda tampoco se ve, no se puede hacer ahí un dibujito ni nada. Así que lo voy a iluminar como si fuera un chaleco gris, como una chaqueta militar que le han cortado las mangas. Y a correr, tampoco me voy a complicar. Mezclaré silver con negro para crear un tono metálico. ¿Vale? Si recordáis las pinturas antiguas de Warhammer, pues podríamos definirlo como un... Volt Gum Metal. Sé que muchos ahora mismo estáis sonriendo porque recordáis ese color de cuando erais pequeños. Y, pues básicamente, después de jugar y dar algunos retoquitos, estaríamos listos para hacer la peana. Llegados a este punto, ¿qué os parece pintores a juego como está quedando? Aquí estoy iluminando las armas con un rojo un pelín más intenso, pero Pepe no paraba de ladrar. Estaba aquí, venga a darme follón y me fui a tirarle la pelota un rato por el pasillo, como podéis ver a continuación. Que me deje la cámara enchufada y el Pepe por ahí jugando. Bueno, volvemos al lío. Ya está el rojo iluminado y todo eso. Y prácticamente, solo nos falta la peana. Como veis, llevando cuidado al pegar las piezas, pues hemos conseguido que no se despinten con el pegamento, que es uno de los grandes problemas que nos puede surgir. Y utilizando esta textura de vallejo, pues voy a crear una base y a integrarla un poquito. Aunque ya os digo que en este caso tampoco me quiero volver muy loco. Doy un lavadito de marrón con negro para oscurecer y dar un poco de contraste ese rollo Badlands. Y una vez seco, así se queda nuestro orco. Así que, pintores a juego, espero que hayáis disfrutado este vídeo y aquí os dejamos unas fotillos. Bueno, pintores a juego, como veis, pintar estos comandos orcos para Kill Team no es nada complicado. Si seguimos unos pasos, habéis visto cómo pintamos camuflajes y todo ese tipo de rollos. Así que, espero que aunque el vídeo haya sido un poquito caótico, os haya gustado. Y no olvidéis, pues, suscribiros, darle like, activar la campanita de las notificaciones, uniros a nuestro server de Discord, todo ese tipo de rollos que digo siempre. Y además, si queréis aportar vuestro granito de arena a que este proyecto siga vivo, podéis pasaros por nuestro Patreon y por dos duros, la verdad que es muy barato, participar en el sorteo de una Kill Team Octarius, ¿vale? Como visteis la semana pasada, unos crics, unos orcos, un montón de escenografía, el nuevo reglamento, patatín y patatán, y un valet de tienda de 100 euros en las costillas. La verdad que lo estamos tirando. Yo creo que no hay ningún Patreon por ahí que dé tanta manteca, pero bueno, que no lo hay, que os pongáis en este, chavales. Así que, os espero, ¿vale? Y os espero la próxima semana con más pintura, ¿vale? ¿Queréis un poquito de spoiler? Infantería Americana, Ángeles Sangrientos, La Legión Española, Infantería del África Corps, bueno, estamos todos locos. Así que, quedaos con nosotros, que aquí hay mecha para rato. Y hasta la próxima.